Y todas esas cosas que dice que va a hacer, las hace en un día, porque su competidora en la interna, Patricia, dice vamos con todo el 11 de diciembre. Se pueden hacer en un día, requieren consenso, las pueden tomar ustedes individualmente. Marcelo, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones en un día. Lo que sí vamos a hacer el primer día es plantearle a todos los argentinos el rumbo y presentar en el Congreso todas las leyes necesarias para llevar adelante el cambio que las venimos trabajando ya hace tiempo. Si hay que modificar la ley de seguridad interior, el 10 de diciembre va a estar en el Congreso. Y tanto Miguel como Silvio van a tener mucho trabajo en el Congreso porque el cambio es profundo, requiere muchos cambios de leyes. El cambio además tiene que ser duradero y esa es la gran diferencia. Tenemos que construir una nueva mayoría que impulse un cambio profundo y duradero. La política argentina está haciendo así en un péndulo infernal hace 80 años. Vamos de un gobierno al otro, no hay un rumbo.